Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Hemos llegado hasta la altura del terminal pesquero en la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Lamentablemente tenemos que informar que un motorizado, un joven, lamentablemente ha sido atropellado por este vehículo, este trailer. Lamentablemente tenemos que informar esta lamentable noticia. Queremos pedir a todos los chalacos a que vayan compartiendo esa transmisión en unos instantes. Vamos a compartir con ustedes la identidad de la persona. Pedimos un poco de paciencia también a nuestros seguidores que se van conectando. Vamos a mencionar, él viste un buzo de color gris. Lamentablemente parte de su cuerpo se encuentra debajo de la llanta de este trailer. Es el segundo fallecido que estamos informando. Recordemos que en la mañana informamos sobre el fallecimiento de una persona de la tercera edad quien fue arrollado a la altura también del paradero Zetagás en la avenida Néstor Gambetta en el Callao. Y hoy nos hemos trasladado rápidamente hasta este punto de la provincia constitucional donde se ha reportado que un joven quien iba a bordo de su moto, a quien vamos a mencionar la placa. Ahí estamos viendo la unidad que ha quedado en medio de la pista. Esta unidad de color negra con rojo, la placa es 69272BCC. Vamos a hacer un zoom para que puedan observar la placa de esta unidad. 69272BCC. Este es el color de la moto, color negro con franjas rojas. Esta es la moto donde lamentablemente este joven iba a bordo cuando de pronto fue arrollado por este trailer. El conductor se encuentra, bueno, dentro. Estaba conversando con la policía nacional bastante desencajado. Pedimos a todas las personas a que vayan compartiendo esta información. En unos instantes vamos a ir, vamos a mencionar la identidad de la persona fallecida. Esperamos unos minutos solamente a que nosotros podamos tener esta información. Damentable hecho que ha dejado a este joven de 22 años de edad. Y partes también de la moto se encuentran regadas en medio de la pista de la avenida Néstor Gambetta. Estamos a altura del terminal pesquero en el Callao. Compartan esta transmisión. El personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial del Callao también está apoyando a la Policía Nacional del sector que ha llegado para el inicio de las diligencias. Terrible. Hoy reportamos dos fallecimientos. Lamentablemente en la mañana también informamos el fallecimiento de una persona de la tercera edad. Un reciclador que falleció también arrollado por una mezcladora. Y hoy hemos llegado hasta este punto del Callao para informarles de que un joven de 22 años de edad ha sido... atropellado. Ya la policía está cercano, también junto con el personal de seguridad ciudadana están procediendo a acercar el lugar y están utilizando también sus mismos vehículos, sus mismas motos para dar con este trabajo. Ahí estamos observando en imágenes el trabajo que está realizando la policía. Volvemos a mencionar nuestra ubicación. Nos encontramos en la avenida Néstor Gambetta. Estamos frente al terminal pesquero en el Callao, con sentido de norte a sur. Lamentablemente informamos de que parte del cuerpo de esta persona del oxiso se encuentra debajo de la llanta de este trailer de color. Vemos el trabajo que está realizando el personal de la Policía Nacional. Bien, la identidad de la persona, vamos a mencionarlo, es Ultiveros Loma Justine. Ultiveros Loma Justine es la identidad de este joven de 22 años de edad, quien ha perdido la vida tras aparentemente ser atropellado por un trailer de color blanco. Este es el color de la moto. Todos los familiares de este joven de Ultiveros Loma Justine, de 22 años, vamos a colocarnos en este ángulo para que puedan observar el color de la moto y sus familiares lo puedan identificar si hay algún seguidor que conoce a los familiares. Y si conoce esta moto, este color de la moto, dar aviso a la familia. La placa es 69272BCC, es la placa de esta unidad. Lamentable situación, estamos viendo el espejo también que ha quedado regado, partes de la moto lineal que ha quedado aquí regada en este punto. Vemos que, bueno, ya las autoridades han procedido con cubrir al fallecido con un plástico rojo, algunos palos, unos cartones. Viste un buzo claro, aparentemente de color gris, y aparentemente estaría llevando un polo entre morado. Esto es un poco lo que podemos describir. Lamentablemente parte de su cuerpo, sobre todo su cabeza, ha quedado debajo de la llanta de este trailer. Incluso han venido algunos de moto bastante conmocionados también de esta situación. Tras ver esta situación lamentable, el conductor se encuentra al interior del trailer La policía continúa con las diligencias, está tomando los datos del conductor de este vehículo. Bien, volvemos a mencionar, la identidad ha sido identificada, el fallecido como cultiveros Loma Justin William, de 22 años de edad. La placa de su moto es 6927CC. Y el nombre del chofer responde al de Morales Ventes Juan Carlos. Es el chofer, la identidad del chofer que ha sido identificado y que está rindiendo cuenta a la Policía Nacional. Asimismo, vamos a mencionar precisamente la placa del trailer. Vamos a enfocar la placa del trailer de la empresa técnica logística integral. La placa es F9F775. Es la placa de esta unidad, de este vehículo pesado, F9F775. Vemos que, bueno, han llegado bastantes jóvenes de moto preocupados por esta situación. Lamentablemente son ellos los que, una de las personas que más se exponen a los peligros cuando transitan por avenidas. Sobre todo la avenida Néstor Gambetta, una avenida realmente peligrosa donde se han registrado diferentes accidentes. La población está bastante sensible. Vemos que se han reunido personas que estaban transitando por este punto. Algunos jóvenes de moto también conmocionados. Terrible. Realmente esta situación que estamos informando en estos momentos desde la avenida Néstor Gambetta, altura del terminal pesquero en el Callao. Aparte de esa transmisión, vamos a volver a mencionar la identidad del fallecido. Él responde al nombre de Ultiveros Loma Justin William, de 22 años de edad. Es la persona que ha fallecido, joven de 22 años de edad, quien iba a bordo de su moto cuando lamentablemente fue arrollado por este trailer que iba manejado por el conductor que responde al nombre de Morales Ventes Juan Carlos. La placa de la moto, para nuestros seguidores que se están conectando a esa transmisión, vamos a mencionarla. La placa de la moto es 6927CC. 69272BCC es la placa de esta unidad de la moto que es de color negro con rojo. Y también la placa del trailer es F9F775. Vamos a tratar de conversar con uno de los jóvenes que también de moto que han llegado en realidad bastante conmocionados. Caballeros, bastante conmocionados por esta situación. Bueno, un poco también prefieren guardar silencio ya que en realidad se encuentran bastante sensibles. Entonces, vamos a ver si podemos conversar con otro de ellos. Ante todo, buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa? Que los dos han tenido la culpa, pe. ¿Por qué? Porque uno por la velocidad, la velocidad de la moto y otro por la ignorancia del camión. ¿Sabes por qué? Porque el camión solamente va para adelante, pe. A cambio, una moto, una moto está entre derecha e izquierda. Mira, para hacerte muy sincero, yo he visto, yo he visto cómo ha sido todo esto, pe. A ver, coméntanos, ¿qué es lo que tú has visto tú en ese momento? Mira, la moto la ha querido ganar, la moto la ha querido ganar al camión. Pero el camión, como es más grande y tiene más territorio, la querió por un tope. Mira, ahora qué pasa. Eso no es justo, pe. Eso no es justo. Mi nombre es Gael Alexander. Soy de Cámara del Agua Rinoso. Un saludo para mi hijo Gael Alexander. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, un testigo nos menciona lo que habría suscitado. Nos comenta de que aparentemente habría una disputa entre quien manejaría un poco más adelante. Sin embargo, bueno, es la versión que nos brinda uno de los testigos. Ya tenemos ya el conductor, estamos viendo que va a ser trasladado a la comisaría del sector. Estamos viendo que viste el uniforme de la empresa técnica logística integral. Personal policial de Sarita Colonia. Ahí estamos observando el vehículo de la Policía Nacional de la Jurisdicción de Sarita Colonia. Acaba de retirarse, acaban de llevar al chofer efectivos policiales de la comisaría de Sarita Colonia para las diligencias correspondientes. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, hacemos el llamado también a los familiares. Vamos a mencionar la identidad del fallecido para los seguidores que se van conectando. responde al nombre de Ultiveros Loma Justin William, de 22 años, quien iba conduciendo una moto lineal de placa 6927-2BCC de color negra con franjas rojas. Ahí estamos observando que el fallecido ha sido cubierto con un plástico de color rojo, un cartón blanco, palos también y vemos lo que sería aparentemente su casco a un costado y vemos, bueno, el charco de sangre que se ha formado aquí en este punto. Vemos que también se está generando congestión vehicular en este lugar, así que todos los chalacos que estén saliendo de ventanilla, tomar sus precauciones correspondientes. Estamos en una distancia prudente también respetando la sensibilidad de los seguidores que evidentemente se van conectando. El cuerpo está cubierto, es lo que sí podemos mencionar. Lo que también vemos es que viste un buzo de color gris y parte de su cuerpo lamentablemente se encuentra debajo de la llanta. Una combi la ha empujado. ¿Una combi? Una combi la ha empujado. Sí me han dicho que le ha empujado una combi y el chico se ha caído y pala, chico. La combi le habría empujado y el trailer habría pasado sin darse cuenta. Sí, pobrecito el chico, no. Tiene que ver justicia. Felizmente hay una cámara acá que lo ha grabado, para que vea una placa o algo le vea, pobrecito. Es lo que nos están comentando en estos momentos, más versiones de algunos testigos. Lo que acaban de mencionar es que habría sido una combi, sin embargo las cámaras de seguridad van a determinar cómo suscitó este hecho. Hay una cámara precisamente que apunta a este lugar que esperemos esta operativa pueda servir para ver cómo es que ha ocurrido este lamentable accidente que ha dejado a un motorizado fallecido. Y esa, ahí a lo mejor ya que estoy ya sabe. ella dice que está visto todo la que está acostada es la de otra prensa y ella dice todo vamos a conversar con más personas señora, usted ha visto cómo ha sido el accidente por casualidad ha sido testigo de lo que ha pasado ha sido muy feo el chico ha venido tranquilo y justo él avanza y ha venido una combi y le ha dado por la parte de atrás lo ha chocado por la parte de atrás y él se ha caído y a lo que se ha caído el trailer ya venía avanzando porque ya había pasado su luz y se lo llevó se lo llevó nomás de ahí no vi más, simplemente ya vi cuando ya estaba abajo del... la combi se dio la fuga sí, yo no vi realmente que fue una combi una señora dijo la combi pero yo sí vi que o sea, sentí que lo chocó algo porque él venía bien él venía tranquilo porque yo estaba parada en el... esperando que pasaran para yo poder pasar y ahí no vi más gracias bien, nos acaba de brindar su manifestación un testigo que evidentemente nos confirma la versión que nos habían mencionado una combi al parecer ha impactado chocando la parte trasera de este vehículo y tras caer este joven lo que lamentablemente hace este trailer es atropellarlo terminando con la vida de este joven y la combi se fue sin siquiera verificar cómo se encontraba la persona lo dejó lamentablemente a ver vamos a mostrar el video ¿Eso es después del accidente? ¿Cómo la ciudad ha procedido a detener al conductor de esta humedad por lo cual va a ser evacuado hasta la costaría de Sarita a Colonia ¿Siempre ocurren estos accidentes aquí en la gambeta? Sí, acá siempre ocurre siempre, siempre ocurren constantemente la verdad se meten los... básicamente las motos en... hay una velocidad, ¿no? y deben medir su velocidad porque hay muchos accidentes que ocurren acá ¿Cómo hacen ustedes para cruzar? ¿Usted normalmente pasa por aquí, por esta zona? Sí, por esta zona siempre trabajo acá y paso siempre por acá ¿Cómo hacen ustedes para cruzar? no sé, su compañero hay puente de patronal pero la verdad no lo usa la gente ¿No lo usa? No, no lo usa muy poco lo usa más uso por acá no ¿Pediría usted que se dé este uso de estos puentes patronales? Claro, sí deberían que usen los puentes patronales, ¿no? Si no, va a haber más accidentes pero va a evitar los accidentes Tantos trailers en el día eso deberían de limitar tantos trailers en el día porque hay... ya no... hoy fue la moto mañana puede ser un niño pasando hay colegio hay ancianos pasando ese es el temor de tantas personas ¿Usted normalmente transita por aquí, por este lugar? Con mis hijos del colegio o cuando voy a trabajar yo trabajo vendiendo chupetas para los costados y a mí me da miedo ¿Tiene que ver la manera como llegar seguros? También a los... Claro De todas maneras Correcto Muchísimas gracias ¿Su nombre cuál es? Elizabeth 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 Muchísimas gracias Bien, declaraciones de los mismos transeúntes quienes transitan por este punto consideran esta zona altamente peligrosa para cruzar nos informan también de que frecuentemente los transeúntes no suelen utilizar los puentes peatonales para cruzar realmente esta zona es altamente peligrosa donde se han registrado accidentes de tránsito Vamos a repetir la identidad del fallecido Él responde al nombre de Ultiveros Loma Justin William de 22 años de edad quien iba manejando en su moto de placa 6927CC la información que había llegado en primer lugar evidentemente es que había sido atropellado por este trailer sin embargo nos comentan los testigos de que en primera instancia antes de que este joven pueda ser atropellado una combi lo habría impactado por la parte trasera de este vehículo de esta moto y finalmente el trailer terminó atropellándolo y el conductor ya se encuentra en la comisaría de Sarita Colonia en el Callao Hacemos el llamado a los seguidores y que conocen a los familiares de este joven que lamentablemente ha fallecido tras ser arrollado por un trailer de la empresa logística integral de color blanca algunos jóvenes de moto que se han acercado tras esta situación y bueno bastante conmocionados algunos no han querido brindar declaraciones queríamos conversar también con ellos para que nos comenten su sentir al ver a uno de sus compañeros realmente fallecido sin embargo han preferido a algunos guardar silencio la población en realidad se encuentra bastante conmocionada por este lamentable hecho fatídico hecho el segundo fallecido que se registra en el día a horas de la mañana informamos también el fallecimiento de una persona de la tercera edad un reciclador quien fue atropellado por una mezcladora a la altura del paradero Z-Gas y hoy se registra un segundo fallecido en este caso hablamos de este joven de moto que responde al nombre de Ultiveros Loma Justin William de 22 años de edad quien iba manejando su vehículo de placa 629 2-7-2-BCC 6-9-2-7-2-BCC y el chofer que responde al nombre de Morales Ventes Juan Carlos ha sido trasladado a la comisaría de Sarita Colonia para las diligencias correspondientes este joven se suma a la larga lista de fallecidos en la avenida Néstor Gambetta una avenida altamente peligrosa donde se han registrado a personas fallecidas múltiples accidentes de tránsito y este joven lamentablemente de 22 años de edad toda una vida por delante fallece en esta avenida una de las avenidas más importantes del Callao se mancha de sangre nos mencionaba también los los transeúntes de que este lugar evidentemente como todos los chalacos conocen uy a ver hace unos instantes acaba de suceder hace unos minutos se iba a producir otro accidente de tránsito iba a chocar este vehículo esta furgoneta con el auto e iba a atropellar en hace unos minutos solamente iba a ocurrir otro accidente entre una furgoneta y un auto iban a impactar ocasionando otro accidente que gracias a Dios no ha pasado a mayores estamos viendo al personal de seguridad ciudadana que está cumpliendo la labor de que los vehículos puedan transitar con normalidad la policía también ya se encuentra en el lugar miren la congestión vehicular que se ha generado en estos momentos tras este accidente de tránsito lo que ha dejado a un joven atropellado a todos los chalacos que se están dirigiendo hacia sus destinos saliendo de ventanilla dirigiendo hacia el callao hacia lima a tomar sus precauciones ya que se está generando esta congestión vehicular tras este accidente que ha dejado a un joven fallecido cuando se trasladaba en su moto de color negra con franjas rojas él ya ha sido cubierto y parte de su cuerpo lamentablemente se encuentra debajo de la llanta bien más personal policial de Sarita Colonia ha llegado hasta el punto ha llegado otra unidad de la comisaría de Sarita Colonia del Callao para dar con las diligencias espera que el fiscal de turno pueda llegar hasta el lugar de los hechos para que finalmente pueda hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue central del Callao la familia del joven hasta el momento no se ha personado no ha llegado hasta el punto vamos a mencionar su identidad nuevamente para que nuestros seguidores también puedan tener conocimiento y si conocen a los familiares del fallecido puedan informar el fallecido responde al nombre de ultiveros Loma Justin William de 22 años quien iba manejando un vehículo de placa 6927-2-VCC ven aquí la policía lo que se puede ver en estos momentos es desorden al momento de transitar ya que hay congestión vehicular los vehículos están optando por irse por la vía auxiliar hace unos minutos hemos sido testigos de lo que iba a ser un accidente un impacto entre dos vehículos un furgón y un auto particular la policía está procediendo con hacer el trabajo de que el tránsito lo puedan regular realmente los vehículos están congestionados miren los trailers que están pasando por aquí realmente siendo un peligro también para las personas que cruzan por este lugar la congestión vehicular continúa y va a continuar hasta que no puedan hacer hasta que todavía hagan el levantamiento del cuerpo de este joven importante también que los conductores que estén trasladando se puedan manejar con bastante prudencia porque pueden originar entre esta congestión vehicular un accidente de tránsito hemos sido testigos de cómo casi dos vehículos iban a chocar e incluso también un personal de seguridad ciudadana iba a resultar afectado sin embargo no pasó a mayores la policía está mencionando a los conductores a que puedan manejar con bastante cuidado a los conductores que transitan por este lugar vamos a dirigirnos hacia donde se encuentra la congestión vehicular para que puedan observar cómo es el movimiento que se está registrando miren ustedes los vehículos entre vehículos pequeños vehículos grandes furgón trailers toda cantidad de vehículos también estamos viendo el personal de seguridad ciudadana que está cumpliendo la labor del policía de tránsito que evidentemente tendría que colocarse aquí vemos efectivos policiales sin embargo no del área de tránsito aquí las personas incluso van a proceder a cruzar vamos a ver cómo se registra el movimiento bien van a tener que esperar varios minutos también para cruzar esta pista tras esta congestión vehicular que se está registrando en estos momentos no 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 La ciudad de Guadalajara Bien, continúan los trabajos también de la Policía Nacional Haciendo que el tránsito pueda ir de manera ordenada Algunos conductores Bueno, están tratando de pasar con mucha dificultad Algunas personas también queriendo cruzar por la pista Sin embargo, muchos están esperando tiempo para también cruzar Debido a la gran cantidad de vehículos Asimismo, mencionar también que este vehículo está generando Que se obstaculice evidentemente el tránsito Esperemos de que lo puedan retirar lo más pronto posible Para que ella no pueda continuar obstaculizando el tránsito Y también hacer un llamado a la fiscalía Que pueda también hacer el levantamiento del cuerpo de este joven Justin William Ultiveros Loma De 22 años de edad Quien fue atropellado por este tráiler Antes incluso de haber sido atropellado Fue impactado por una combi Según nos mencionan los testigos Cayendo y finalmente terminando atropellado por este tráiler De color blanco Esta es la información que podemos brindar a esta hora de la tarde Dos fallecidos que reportamos en el día El primero fue el fallecimiento de un anciano reciclador Que fue atropellado a la altura del paradero Zetagás Y hoy reportamos el segundo fallecimiento Dos personas fallecen de manera similar siendo atropellados Y dejando a familias englutadas Hasta el momento los familiares del fallecido no se han acercado Hasta el punto se espera a que puedan llegar rápidamente Para hacer también el reconocimiento de la persona Continúa también la congestión vehicular A la altura de la avenida Néstor Gambetta Frente al terminal pesquero En el Callao con sentido de norte a sur Nuevamente vamos a mencionar el nombre para nuestros seguidores Que se van conectando a esta transmisión Ultiveros Loma Justin William de 22 años Lamentablemente ha fallecido hace varios minutos Tras ser atropellado por un tráiler Un vehículo de color blanco Y el conductor que responde al nombre de Morales Ventes Juan Carlos ha sido trasladado A la comisaría de Sarita Colonia Para las diligencias correspondientes Si alguien reconoce la identidad de este joven Tomen su... Por favor, importante hacer el llamado a la familia Para que pueda venir rápidamente Se espera que el fiscal de turno Llegue a este punto para que haga De la orden, mejor dicho De levantamiento del cuerpo Y finalmente lo trasladen a la morgue central del Callao Los peritos de criminalística todavía no llevan al lugar Solamente se encuentra la policía Nacional de la jurisdicción de Sarita Colonia Y también personal de seguridad ciudadana De la municipalidad provincial del Callao Continúa esta congestión vehicular El desorden que se genera aquí Es realmente grande La policía, bueno, continúa realizando el trabajo También hacemos el llamado a que venga personal policial de tránsito Especializado Para que apoye Y pueda hacer que el tránsito pueda regularse Y evitar accidentes Accidentes que se iban a cometer Precisamente cuando La policía se encontraba realizando su trabajo Y también hacer el llamado a los conductores A que puedan manejar con mucho cuidado Y sobre todo A las personas que se estén trasladando a sus destinos Tomen sus precauciones Porque realmente Se genera esta congestión vehicular Tras este accidente de tránsito Que ha dejado a una persona fallecida Y en la zona fallecida La ciudad de México La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Bien, continúan las autoridades haciendo su trabajo de hacer que los conductores puedan manejar con prudencia. Acá se encuentra el personal de seguridad ciudadana sumándose a esta labor junto con la Policía Nacional de Sarita, Colonia. Nos encontramos en la avenida Néstor Gambetta con sentido de norte a sur a la altura del paradero, por supuesto, terminal pesquero del Callao. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Bienvenidos a los chalacos, pedimos que compartan, sigan compartiendo esta información. Estamos en vivo desde la avenida Néstor Gambetta, altura del terminal pesquero con sentido de norte a sur en El Callao. Tristemente un joven ha perdido la vida tras ser atropellado por un trailer. Inicialmente su vehículo, su moto fue impactada por una combi haciendo que caiga este joven del vehículo y finalmente este trailer de color blanco terminó atropellándolo y parte de su cuerpo se encuentra debajo de la llanta. El oxiso ha sido cubierto con un plástico rojo, unos cartones, palos y estamos manteniendo una distancia prudente ya que el cuerpo se encuentra ligeramente expuesto con el charco de sangre y también se encuentra su casco de color negro a un postulado en lo que hemos podido observar. Pedimos a todos los chalacos a que compartan esta transmisión y con esta información nos vamos trasladando a otro punto de la región del Callao para seguir informando de lo que viene suscitando en cada distrito del primer puerto de la República. El conductor ha sido trasladado a la comisaría de Sarita Colonia para las diligencias correspondientes. Él vestía el uniforme de la empresa del cual iba Técnica Logística Integral, nombre de la empresa que precisamente tiene a este vehículo. La placa del trailer es F9F775. El día a día que se registra múltiples accidentes de tránsito en el Callao dejando a personas fallecidas cuantiosas pérdidas materiales. En esta oportunidad ese accidente ha dejado a un joven de 22 años sin vida y se espera que la familia llegue rápidamente para hacer el reconocimiento de la persona. Con esas imágenes nos trasladamos a otro punto del Callao para seguir informando de lo que viene ocurriendo. Recuerden también de que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Nos despedimos mencionando una vez más la identidad de el fallecido quien responde al nombre de Ultiveros Loma Justin William de 22 años de edad quien iba manejando su moto lineal de placa 6927 dos veces C. Desde la avenida Néstor Gambetta donde se ha registrado un fuerte accidente de tránsito dejando a este joven fallecido y con un conductor trasladado a la comisaría de Sarita Colonia para las diligencias correspondientes informó para ustedes Arela Alejandría para Prensa Chalaca TV ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¡Hasta la próxima! Gracias.